Metallica se toma un mate entre ensayos para su nuevo disco, Atlas Rides. La mítica banda publicó un video recientemente en forma de adelanto de su álbum, Hal Rye, To Self Destruck, mismo verá la luz el 18 de noviembre de este año, en todas sus plataformas. Ahora bien, lo particular de esta entrega es que en el clip se puede ver a James Hathbill tomando mates, una bebida de costumbre argentina. Esto se reveló recientemente. James dice, esto lo adquirí por influencia de mi mujer. Recordemos que la señora del vocalista es argentina. Estamos hablando de la rosarina Francesca Tomassi. ¿Y qué tomará? ¿Dulce o amargo? ¿Y ustedes qué opinan en público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!